Soñar. Desde niña siempre me he caracterizado por soñar. Soñaba con ayudar a mi familia, soñaba con ser mamá algún día. Yo bailaba y soñaba con nunca dejar de bailar, con lograr ser una gran bailarina y poder sorprender a mis papás, con que se sintieran orgullosos de mí, como cualquier niña soñando. Sin embargo, él llegó y por un tiempo me quitó la capacidad de soñar. Mi nombre es Liliana Soledad Regueiro y soy una sobreviviente de un monstruo, Sergio Andrade. Muchos lo conocían como el manager, el productor o el maestro. Pero si yo pudiera ponerle un nombre al hombre que disfrazó promesas, que me arrancó de casa, me golpeó, me abusó física y mentalmente y logró quebrarme de la forma más atroz, lo llamaría el estafador de sueños.